Antes que nada, de todos los comentarios que me pueden llegar a decir de cómo tengo la cama atrás, por lo menos piensen del lado positivo de todas las cosas. Están preguntando a un tiburón que tiene de positivo, que tenga la cama como cualquier cosa, que parezca una selva amazónica cada vez que hay un video y que la cama está sin hacer. Uy, el gol que cerró Chile, que justo lo estoy viendo. Lo que acaba de pasar es que tengo arriba Chile y Uruguay y se acaba de comer un gol espectacular. Pero volviendo al tema es que por lo menos tiene que pensar de que duermo genial. La cama está así porque duermo como un fenómeno y la verdad que mi sueño está bastante viola. ¿Qué pasa, guachos? Estamos en un nuevo video para el canal y hoy nos encontramos en un video en el cual voy a abrir mi más 85 player pick y voy a abrir mi Conan moment de los second swaps. Lo vamos a hacer con escondite y tal. Así que nada, si te gusta este tipo de video, no olvides de like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de todos los videos que subo a este canal. También me pueden seguir en mi canal de Twitch que está bien vivo todos los días. O me pueden seguir en las redes sociales o me interesa en el grupo de WhatsApp que está abajo. ¿Me quieres ayudar? Dale un like a este video, no te cuesta absolutamente nada. Y también deja un comentario de cómo terminaste FUT Champions, si lo hiciste, qué te tocó. O cualquier comentario que se te plazca, que no tenga ningún insulto porque YouTube te lo ahorra. Pero bueno, deja cualquier comentario, me vas a ayudar, es aumentar el logaritmo de YouTube para que más personas lleguen a este canal. Así que sin tanto texto, vamos a comenzar con el contenido de calidad que tenemos hoy. Así que nada chicos, vamos con el contenido. Let's go. Bueno chicos, jugador 5 más 85, lo tenemos acá. Bueno, acá está la plantilla hecha, tranquilos, se van a fumar que la haga. Acá la compré. Mandamos, tranquilos que no estoy pobre de monedas, tengo cosas para vender y todo. O sea, tengo como 3 millones, o sea que tranquilos. Literalmente me sobran 3 millones de monedas y ya tengo el equipo hecho, así que imaginate. Bueno, tengo este player pick, muchachos. Y nada, vamos a ver, vamos a ver qué tal. Esperemos que salga bien. Nada, let's go muchachos. Sin preámbulo vamos a abrirlo. O lo puedo tapar, lo puedo tapar y ver uno por uno. Nada, me quedé, lo abrimos, dale. Abrimos, 5 más 85. Si este pick salía la semana pasada, me hubiera tocado ver Griezmann Piola. Pero bueno, tampoco esperaba que toque nada porque soy desgraciado. Pero bueno, muchachos, vamos ya con mi icono. Bueno muchachos, acá lo vamos a entregar. Lo voy a hacer por escondite como les dije. Esperemos que salga de la mejor forma posible. Ahí lo mandamos. Y después en mi canal de Twitch, probablemente la semana que viene, voy a tener el icono, el que sigue este, el icono Moments más 92. Así que nada, lo van a tener en mi canal. Y bueno, si quieren me pueden dar el follow y entrenarse cuando lo hago. Sigue en mis redes sociales que voy a avisar. Pero bueno, no va el caso. Vamos a abrir este sobre. Yo no lo voy a ver, es más voy a apagar la tele. Acá me voy a sacar el... Ahí está, yo voy a estar viendo Twitter, qué sé yo. Y acá voy a apagarme la tele. Así que yo lo voy a guardar. Moments solamente tengo a X100. Así que nada, se está abriendo. Ahí está, apagué la tele. Yo no estoy viendo de ninguna tipo de forma que sale. Ustedes me están viendo a mí, evidentemente. Quiero, quiero ver que se guarde, que se guarde, que se guarde. Por favor, que se guarde, que se guarde. Que se guarde, por favor. Me la juego a que está guardado. Me la juego, me la juego. Voy a prender el televisor. Por favor. Está guardado, está guardado, está guardado. Así que nada. Vamos, vamos muchachos. Esperemos que no sea una F. Y vamos a comenzar con los países. Acá tengo un panel que vendí haciendo el player picnic con lo que estuvo en mi canal de Twitch. Y nada, este lo traigo a YouTube para ir turnando contenido. Así que nada, vamos a comenzar, muchachos. Hace rato que no hago esto. Así que, a ver, Ucrania. No es. Ok. Está haciendo que es Ucraniano. Acá viene uno más, ¿no? Bueno, no. Acá se le agregaba Serbia. Vamos con Serbia. No es. Acá vamos a intentar sacar a Suecia. A ver, Suecia. Acá vamos con República Checa. Vamos con República Checa. Hijo de puta. Decimos, yo ya lo tuve. Porque me hice el SBC y ya está, no quiero más. República de Randa, ya me tocó en una de sus versiones. Ahora no. Rumania. No. Rusia. No. No, creo que acá no queda nada más. No me salto nada más. Vamos con México. O no, México. Sí, vamos con México. No es. Muchachos, estamos saltando bien. Por el momento. A ver. Para todo esto, me hice 21 iconos y todos salieron mal. O sea, tampoco vamos a decir como que soy el tipo más sortudo del mundo. Pero bueno. Hungría. Me encantaría. Irlanda del norte, me hicieron una locura. Irlanda del norte. Japón. A mí no me la contesto así. No. No es Japón. Bien. Vamos con que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Bueno. Nada más de acá, ¿no? Zafamos de esta página. Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca no. Galés no. Bien. A Viola estamos pisteando. Escocés. No, no me gustaría. Bien. O sea, porque ya estuvo ese deseo. O sea, tuve la posibilidad de hacérmelo y si no me lo hice fue por algo. Finlandia no. Bien. Creo que en este FIFA todavía no me tocó Finlandia. Y esperemos que no toque. Galés no. El anterior, mi último icono asegurado que no fue el pick fue Geeks. Bien. Galés. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué queda? No queda nada más, ¿no? Gana. Gana. Tengo el Moments de 100. Ya lo tengo. Fíjense que está en mi CO. Así que nada. Gana. Ya está. Bueno. Vamos con Camerún. Y acá ya esperemos que no toque nada. Croacia. Costa de Marfil nos queda. Espero que les haya gustado el video, muchachos. No debía like para esta Tecnonda F. Que me diga que esto no es una F. Me come los huevos. Y nada. Espero que les haya gustado. Que dejen un like. Que se suscriban. Que dejen su comentario. Y nada, muchachos. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.